Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de Ferrari, el Finesse Kimi Raikkonen. Bueno, como sabemos, Ferrari sueña con una victoria de Raikkonen para este 2017 porque, como sabemos, el director de la escudería italiana, Mauricio Rivavene, cree que el Finesse merece este honor después de tres años de duro trabajo porque desde 2015 que han dado mejor el Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.